Ya tenemos en nuestra línea de contacto a nuestro siguiente invitado. Se trata del Terriente Coronel Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Cristian, como siempre, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días, Jimmy. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador en estos días, pues implementando estrategias operativas que nos permitan salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos y no solamente aquellas, sino también en base a las medidas dispuestas por el gobierno nacional, por los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para salvaguardar la salud ahora de los ecuatorianos. Es importante conocer estas medidas de seguridad, pues dispuestas a través de la campaña Diciembre Seguro que la Policía Nacional ya las viene ejecutando en todo el territorio para estas festividades de Navidad y Año Nuevo que comprenden específicamente en aquellos lugares donde existe la mayor aglomeración de personas como son centros comerciales, mercados, plazas, avenidas, lugares donde se concentra la mayor cantidad de comercios informales, inclusive es allí donde estarán desplegados nuestro personal 51 mil 541 efectivos policiales a nivel nacional. Conocemos ahora ya de estas medidas respecto al cierre de las playas los días 24, 25 y 31 de diciembre y también el primero de enero del 2021, de igual forma el cierre de bares, discotecas y centros de diversión nocturna, el límite de reuniones sociales ahora serán solamente de 10 personas, esto en actividades públicas como privadas, también la prohibición de quema de monigotes y la reducción de aforos, que es importante aquello, es importante que nuestra ciudadanía conozca, se reduce al 30%, también tenemos como noticias que ya todos van sabiendo y se van conociendo de estas nuevas normativas, el funcionamiento de centros comerciales será de 8 a 20 horas, 8 de la noche, con un aforo máximo del 50%, por favor, colaboren con la autoridad, colaboren con la Policía Nacional, estamos en aquellos puntos, ayer tuvimos una novedad lamentable, personas que pues en estos días, por la desesperación de acudir a estos puntos para realizar sus compras, sus regalos, pues quieren extralimitarse dentro de este aforo y ya un personal policial fue agredido tratando de romper esa valla, tratando de romper ese ingreso que estaba ya suspendido hasta que se pueda desalojar a ese 50% que se encuentra al interior realizando esas compras y lamentablemente, pues digo esto, pues era una señorita policía la que fue agredida en este sentido, hay que ser muy pacientes, hay que conocer cuáles son las medidas y también saber cuáles son las sanciones en este sentido, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el artículo 282 manifiesta que toda persona que incumpla, no es cierto, las medidas legítimas emitidas por autoridad competente, será sancionada con una plena privativa de la libertad de uno a tres años de prisión, también es importante recordarles el toque de queda, que es distinto al estado de excepción, el toque de queda parte por 15 días y dura desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana, ningún vehículo puede circular, ni personas pueden circular en ese horario, y el estado de excepción que dura por 30 días, esta medida que permite al gobierno pues restringir estas libertades a nivel nacional. ¿En qué cambia la campaña Diciembre Seguro con lo que ahora el gobierno ha dispuesto? Porque Diciembre Seguro es un tema de control, es un tema de seguridad, y el tema del estado de excepción y las nuevas disposiciones que se suman, siguen siendo control, siguen siendo seguridad, pero ahora aumenta más la responsabilidad de la policía. ¿Qué cambia en este sentido, Cristian? Correcto, refuerza Jimmy, efectivamente, eso que ya estaba previsto dentro de esta planificación de Diciembre Seguro, básicamente el personal activo y efectivo es la totalidad de la Policía Nacional, el eje operativo, pero también el eje de inteligencia y el eje de investigaciones, justamente destinado de acuerdo a este análisis estadístico, a aquellas zonas calientes dentro de un mapa térmico, para allí, ¿no es cierto?, prestar la seguridad que demandan nuestros ciudadanos en estas actividades que se preveía antes de estas disposiciones, eran aquellos puntos donde existiría la mayor cantidad de afluencia de personas. Pero ahora vienen a reforzar estas disposiciones gubernamentales a este plan que tenía implementado la Policía Nacional del Ecuador, y pues con aquello nos faculta, ¿no es cierto?, para ingresar al control efectivo de aforos, por ejemplo, de lugares críticos como son discotecas, bares, centros de diversión nocturna, el expendio del licor de igual manera, y asimismo, pues, regula o limita las reuniones sociales hasta un máximo de 10 personas. Con esto, pues, nosotros ya tenemos un argumento suficiente, un argumento legal, inclusive, para ejecutar el control, y aparte de ejecutar el control, pues, las sanciones pertinentes con autoridad competente, con comisarios, intendentes, quienes se juntan a estos operativos de manera obligatoria por parte del Estado, pero también aquellos que pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, departamentos de control del espacio público, y además Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas que ya deben activarse para incluirse dentro de estos checkpoints. Esto que ya conocemos en futuras, en anteriores ocasiones, en los que efectivamente se establece al interior de los cantones, al interior de las provincias, estos puntos de control para verificar el cumplimiento de las personas, básicamente en la movilización, y en este sentido estarán estos puntos, pues, concentrados con la combinación de estas instituciones, tanto policía, municipio, como también Fuerzas Armadas, cada uno dentro de sus jurisdicciones, de sus competencias, y básicamente, finalmente, esto termina en mejorar la efectividad en cuanto a la seguridad de nuestros ciudadanos, en estas fechas, principalmente, donde varias bandas delincuenciales empiezan a actuar en este sentido, principalmente en el robo de personas, en el robo de locales comerciales, y esto viene a reforzar de mejor forma el cumplimiento de las medidas, y también a mejorar el control y la seguridad en nuestros cantones y provincias. Ahora, Cristian, hay situaciones que escapan bajo control, por ejemplo, y mucho tiene que ver la ayuda de la comunidad. Ayer, cuando al medio día el presidente emite las medidas, la gente se disparó a los supermercados, se disparó a los lugares de expendio, y ahí fueron las aglomeraciones que usted hace referencia, donde los aforos totalmente se fueron fuera de contexto. Ya no fue solamente Navidad, fue la idea de abastecerse, los comisariatos, Avicola Fernández, todos eran colas que se formaron, porque dijeron, bueno, parece que retomamos a la época anterior, y entonces vamos a tener que comprar más de lo normal. Y entonces, ahí es donde digo yo, es necesaria la contribución ciudadana, porque si todos pensamos lo mismo, se nos acaba todo enseguida, y si no hay la suficiente renovación, ahí sí corremos riesgos. Esta vez, ya con la experiencia del pasado, creo que esta situación estaría bajo control, Cristian. Sí, estaría bajo control, siempre y cuando contemos también con el apoyo y la comprensión, la corresponsabilidad ciudadana, que es un eje fundamental. Tenemos que ser respetuosos a aquellas normas que están implementadas, a aquellos controles que también las autoridades lo están realizando, y bajo esta premisa ya vivimos circunstancias anteriores, como usted bien lo manifiesta, la ciudadanía ya conoce cuál es el mecanismo, cómo debemos comportarnos frente a estas restricciones, y saben, ya no es algo nuevo que la gente no pueda comprender, efectivamente saben que esto se está implementando por la seguridad de todos los ecuatorianos, no solamente la seguridad en el sentido delictual, sino también la seguridad en el sentido de salud, en protegerles dentro de una pandemia que está vigente, y que bueno, ahora está mutando en otras cepas, que efectivamente no sabemos si es que estas pueden llegar o no, Dios no permita a nuestro país, y con todas estas angustias que vive toda la región, no se diga a nivel mundial, de que si la vacuna, porque muchas personas empiezan a relajar, porque ya existe una vacuna supuestamente, frente a esta pandemia, pero ahora sabemos que existe una mutación, y no sabemos si es que esta vacuna abarca o no, esa protección, esa inmunidad, frente a aquello, entonces bajo esta premisa, las autoridades deben, y han tomado las decisiones, yo creo, adecuadas, pertinentes, y muy probablemente más adelante, inclusive pueden ser aún más restrictivas, estas restricciones, en cuanto se refiere, a permitir el ingreso por las fronteras de nuestro país, y de esta manera blindarnos de alguna manera, sabemos que todo lo que ocurre afuera, finalmente en unos meses más, es probable que ocurra dentro de nuestros entornos también, o dentro de nuestros países, lo que está ocurriendo en Europa, es muy probable que pueda ocurrir acá, y bajo esas circunstancias, es importante que aprendamos a leer, estas lecciones que nos están dando otros países, y saber tomar las medidas, y apoyar también a las autoridades, en los esfuerzos que están realizando, con el comportamiento adecuado, esa es la única manera, de salvaguardar nuestra seguridad. Para reforzar lo que ya se ha dicho, y lo que ya se ha hecho público, el toque de queda, 10 de la noche, de aquí hasta el 3 o 4 de enero, no estoy seguro, 15 días son, ¿no es cierto? Son 15 días, a partir del día de ayer, son 15 días, en los que entra en vigencia, el toque de queda, desde las 10 hasta las 4 de la mañana, aplica también la restricción de licor, en este sentido, nadie puede estar consumiendo bebidas alcohólicas, en el espacio público, o privado, mucho ojo con estas circunstancias. A ver, ahí aclara esa parte, ¿en su casa tampoco puede consumir licor? Bueno, el problema que se constituye, el momento en que se consume licor, al interior de los espacios privados, involucra la reunión de personas, ¿no es cierto? Involucra las actividades, que están relacionadas con actos de violencia, lamentablemente es así. Pero no siempre, pues no siempre, puede ser casos específicos, puntuales, pero la gran mayoría no se reúne, para meterse puñete, pues Cristian. Sí, lamentablemente, nosotros como policía, evidenciamos permanentemente, en determinados sectores sociales, donde este es el detonante, para todo tipo de violencia, y es allí, donde no exigimos, pero sí recomendamos, justamente en estas fechas, es donde más se incrementa, el consumo de bebidas alcohólicas, y para evitar, este tipo de inconvenientes, si el problema no está en ingerirlas, el problema está en abusar de ellas. Entonces, para evitar, este tipo de inconvenientes, siempre estamos, pues, impartiendo, estas recomendaciones, para que, se evite, el exceso, en este consumo. Asimismo, Pero, a ver, aclaremos esta parte, ¿prohibición, o recomendación? Prohibición, en el espacio público, recomendación, en el espacio privado. Ok, público, prohibido, completamente, y se recomienda en el privado, de acuerdo. Ahora, Cristian, hay otro, otro tema. En el espacio, de 10 de la noche en adelante, antes había los salvoconductos, ¿hoy no hay salvoconductos? No hay salvoconductos para el toque de queda, hay salvoconductos para, justamente, dentro de la restricción vehicular, es decir, esto que está previsto, para que los vehículos, en cada uno de los cantones, circulen, de acuerdo a los números, de placa, de placa, es decir, los lunes, miércoles y viernes, circularán los vehículos con placas impares, ¿no es cierto? El día martes, jueves y sábado, placas pares, el domingo 27 de diciembre, circulan los impares, y el domingo 3 de enero, circulan los pares. En este sentido, pues, se ha implementado, ¿no es cierto?, estas excepciones, para que dentro, de estos horarios de circulación, y de estas placas de circulación, pues, puedan hacerlo, aquellas personas, que están relacionadas, básicamente, con los siguientes, actividades comerciales, ¿no es cierto?, el sector exportador, por ejemplo, y toda su cadena logística, la provisión de alimentos, incluido el transporte y comercialización, la provisión de medicinas, insumos médicos, sanitarios, transporte y comercialización, la industria y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales, el sector detallados en la resolución del COE del 21 de diciembre, es allí donde específicamente se detallan aquellos sectores, y cuáles son los documentos habilitantes, las credenciales, las guías de remisión, los RUC y los RICE, en estos 15 días, pues, se estará controlando a través de estos, de estas identificaciones, que nos garanticen, nos indiquen, que son, que están dentro de estas excepciones, para este tipo de vehículos. Tengo una inquietud de un oyente, buenos días, ¿podrían indicar si los locales de comida, que hacemos compras, podemos salir con RICE? Acudimos al UPC, nos indicaron que no tienen información oficial, aunque la gobernadora, ya lo ha dicho verbalmente, dijeron que si no tienen por escrito, detendrían los carros, aunque tengan RICE. ¿Cuál es ahí el tema? A ver, no, ya están implementadas las medidas, pueden ingresar a través de la página del Ministerio de Gobierno, o a su vez también la Policía Nacional, a quienes nos siguen dentro de nuestras redes sociales, estamos enviando permanentemente, desde el día de ayer, toda esta información a nuestros usuarios, para que ellos sepan cómo manejarse al interior. Repito nuevamente, credenciales, guías de remisión, RUC o RICE, son aquellas que autorizan, habilitan a estas actividades comerciales, a poder circular dentro de estos horarios, y bajo estas determinadas placas, números de placa, a fin de que puedan ejercer su actividad comercial, sin ningún inconveniente. Es importante también que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, puedan en sus páginas informar de manera oportuna, para que puedan nuestros ciudadanos, acceder a aquellas, pero están dentro de nuestras plataformas, tanto del Ministerio de Gobierno, como de la Policía Nacional, en cuanto se refiere a nuestra obligación de informar. Claro. Por aquí me dice otro mensaje, buen día, Teniente Coronel, aplicar estas sanciones a los que tienen bares clandestinos, que violan la ley, atentan contra la salud pública y seguridad. Un caso específico es en el sector 25 de septiembre, de La Libertad, donde hay un bar donde hubo disparos, pero sigue funcionando. Bar ya conocido, pues la vecindad llamamos a la policía y acude, dice. Sí, repito nuevamente, en este sentido, el cierre obligatorio de bares, discotecas y centros de diversión nocturna, por disposición gubernamental. Pero son clandestinos, pues. Peor aún, si es que son clandestinos, esos ni siquiera pueden funcionar bajo ningún tipo de modalidad, y efectivamente se incrementan los operativos, Jimmy. En el 2019, en estas fechas, ejecutamos 42,531 operativos, la Policía Nacional, en el 2019. En este año, en este mismo mes, vamos a realizar 98,330 operativos a nivel nacional, más del doble de operativos previstos, la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de control. Es decir, lo que propendemos es que justamente se dé cumplimiento a estas normas, y más aún, si es que dentro de una, de un estado de excepción, estos bares clandestinos, que son obviamente irregulares, funcionan, pues se someterán a estas disposiciones de igual forma, ¿no? 282 del Código Orgánico Integral Penal, de uno a tres años de prisión, lamentablemente. Lo malo de esto, Jimmy, es que la Policía Nacional en ningún momento tiene el afán de perjudicar a nadie, porque cuando se ven ya dentro de estos problemas, es cuando la policía es la que les perjudica, o la autoridad es la que les perjudica. Cuando saben, conocen claramente, más aún, estos bares clandestinos, bajo ninguna modalidad, pueden funcionar. Y con estas denuncias ciudadanas, ahora más que nunca, a través de los chats comunitarios, nuestros ciudadanos se han comprometido con los esfuerzos que realiza la Policía Nacional, y permanentemente estamos recibiendo estas alertas y actuamos de manera oportuna con las autoridades y clausuramos, cerramos, citamos de acuerdo a lo que la autoridad indique. Y bajo estas circunstancias ahora es casi imposible que este tipo de centros puedan funcionar siempre y cuando haya el comprometimiento ciudadano a denunciarlo de manera oportuna. Claro, evidente eso. Ahora, el tema de control en lo que se refiere a toque de queda es competencia policial directamente. Competencia policial y en coordinación con las diferentes instituciones del Estado, como también de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es una conjunción de actividades, cada uno en sus competencias. Necesitamos obviamente de la participación en estos controles también de los agentes metropolitanos de tránsito, de los agentes encargados del control en este sentido, en cada uno de los cantones. Esto es un trabajo conjunto, como le decía, militares inclusive, el control de armamento, el control de operativos cómex. Es importante que todos se junten a estos esfuerzos. La Policía Nacional, el Estado de Excepción, lo habilita a inclusive dentro de los cantones y de las provincias, pues realizar, dar cumplimiento a estas disposiciones que ya las ha emitido la máxima autoridad del Estado y el COE Nacional, que es el ente rector de los COE cantonales. Pero también ahora vemos ya COE cantonales hoy día en la ciudad de Quito y en varias provincias y cantones del país, ya se han manifestado reforzando justamente estas disposiciones del COE Nacional y pues detallando específicamente, de acuerdo a las circunstancias que vive cada uno de los cantones específicamente, cómo se van a realizar estos operativos y con la participación de qué instituciones. Ayer inclusive vi en Santa Elena, pude ver a través de un reportaje de Radio Récord que hacía Alonso Suárez Jr., que había carros municipales de Santa Elena, inclusive formando parte del operativo, que más bien era de información y decirle a la gente, oiga, a ver, no se puede trabajar, pero mañana si usted trabaja, cierre, pero mañana si no trabaja, vamos a aplicar medidas. O sea, ayer fue un día más bien disuasivo en ese sentido. Para que la gente quede clara, pues algo que nos están llamando permanentemente. A ver, la restricción vehicular en este momento es placa par y placa impar. No significa que no se pueda viajar. Si alguien quiere ir a Guayaquil y tiene su placa par, puede ir y regresar sin ningún problema hasta las 10 de la noche. Así está conseguido. Así es. Siempre y cuando no se extralimite de el horario que está previsto como toque de queda, y cumpliendo con la placa que se encuentre vigente en ese día par o impar, dependiendo del día. Nuevamente repito, lunes, miércoles y viernes, vehículos con placas pares. Martes, jueves, sábado, placas impares, placas pares. Domingo 27 de diciembre circulan impares y domingo 3 de enero circulan pares. Así de fácil. O sea, uno puede, no es que no puede rodar, puede rodar en su momento que le toque la placa y mientras no haya toque de queda. Correcto. Ese es clásico. Cuando hay toque de queda no puede robar nadie, salvo las entidades que están autorizadas de acuerdo al decreto que hay en ese sistema. ¿Hay un decreto expedido para el refecto? 12-17, decreto ejecutivo, en el que se prevén todas estas restricciones y específicamente el toque de queda y el estado de excepción. En este momento se genera la posibilidad de que Santa Elena reciba más policías dado su potencialidad en fin de año, aunque no creo que vaya a haber una afluencia masiva como la que ha habido otros años, pero ¿se prevé algo en este sentido? Bueno, ya nosotros dispusimos, se dispuso a nivel nacional, antes del inicio de este mes de diciembre, el refuerzo a cada una de las provincias y esto se va a seguir manteniendo. Efectivamente, en cada una de sus provincias existió refuerzos en cuanto se refiere a unidades especializadas del eje de investigación, del eje de inteligencia, pero también unidades especiales como son Guilgo, Egema, unidades montadas, unidades de nuestro control de mantenimiento, del orden público, del crack. Estas unidades van a continuar durante todo este mes de diciembre y los comienzos del próximo año, durante el mes de enero, para garantizar el cumplimiento. Ellos ahora se juntan al cumplimiento, a verificar a los controles dentro de estas normas que han sido implementadas como refuerzo en esta temporada, pues, del año de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Cristian, seguiremos conversando más adelante. Una feliz Navidad. Espero que antes de Año Nuevo podamos conversar nuevamente porque ustedes son ahora los protagonistas de la información. Ustedes son los que tienen la información fidedigna. Ustedes son los que pueden proporcionarnos la información más adecuada en torno a la situación que actualmente ha sido dispuesta por el gobierno ecuatoriano a fin de evitar que una situación festiva o un virus que está por Europa llegue y nos contamine. Muy gentil, Cristian. Cuídese. Feliz Navidad. Muchas gracias, Dimi. Igualmente, unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Gracias por la... Y conversamos la próxima semana para ver cómo les ha ido la Navidad. Estamos a las órdenes, en contacto. Gracias.